Pa' abajo, vamos Pa' abajo, no Ya estás aquí Uy, se bajaron No No Está aquí en el puente, güey, te bajaste Hijo, está arriba de ti Te va a asomar, ya va pa' abajo Ya bajó No me digas eso, güey ¿Dónde están? Ya casi llego, ya casi llego, ya casi llego Yo lo dije Espérame, espérame Dejé tocado al ese Que está del otro lado Al que está por fuera No, te va a llegar por atrás, güey Ahí está, continuó ¿Dónde, dónde? No me puedo bajar, güey No me puedo bajar ¿Qué está haciendo? Ahí, curándose, como Dame un norte, dame un norte Está la ñerna No, güey ¿Dónde? 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 Gente Su compadre está ahí afuera, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Dónde? ¿Dónde? Se están yendo para acá ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Yo voy a decir lo que pueda Ah, sí, bueno Arriba No, perdón No, perdón, perdón Me alejé mucho Buena Yo creo ¿No viste cuando te bajó? No, güey, yo creo que se te desfasó el juego De hecho, sí, te traigo puño Eso no se lo sabía Ah, creí ¿Murió alguien aquí? No Dale, dale, dale Bien, ayuda, 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 ayuda Agua, es que está uno arriba Ah Vi como que usaba ¿Lo ayudamos o qué? Oye, aquí Kevin 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 Neta, güey, tanto tiempo y no llegaste ¡No! Agua, estuvieron en toda su escuadra Ya se aventó uno ¿Lo bajaste? Están aventando toda su escuadra Tengo 300 monedas ¿300 monedas, Alondra? ¿Dómalas? Yo me reíbo y ya tengo Ok Kevin, te dice, hace dos horas no llegaba ¡Ah, no caíste aquí! ¿Fue Alondra? Sí Me hubieras dicho para decirle, dile, no estoy ahí, es Alondra ¿Qué crees, Alondra? Dices que se la lleva en estándar Mira, ven Ven, no es mamada Lo puse todo al Ultra, sombras y todo Mira Sombras, este Todo, todo Todo Ultra Y aparte, este ¿Cómo se llama ese? Vivido Y aparte estoy grabando Nada más se bajó el ruido Pero y aparte estoy grabando Y acá, si no, tú se la llevan, no se me ha hallado ¿No se está hallado? No ¿En qué? ¿En estándar? Sí, ya ve Oh, no, de hecho creo que no la he movido Ah, pero tú estás jugando sin FPS ¿Sí, no? Acá hay, este Mochila De atrás Ya lo vi en el baño Ya se lo quemó ¿Había otro o no? ¿Otro? Sí Ah, caray ¿En la garita? Bien No, hombre ¿En la garita qué? Sí, nos esperaron hasta que íbamos en campo Todos no me tronan a mí Me quieren trimar la pared Ah, su madre Pared que vi Ah, qué Bien Bien ¿Sabes qué, güey? Súbete a la pinche garita porque está atascado de gente atrás y adelante Ah, y ahorita mía reviviendo Sí, no Es la verdad Pero, ¿sabes quién? Sí, sí, sí Ah, se la peló Oye Es la peló Esa sí, no me la veía mía Ah, pues, sí Son dos contra el compa Y sin vida ¿Dónde está? ¿La tienda? Sí, vea, del lado derecho ¿Dónde? Ah, son dos ¿Dónde? Pero, en la tienda ¿Quién está la luna? Por abajo no Uy, bien, el otro lo mató Sí Sí Fíjate si tienes pa' que ven Uy, uy Como usted dice ¿Aquí? Ah, sí Sí ¿Por qué toque? No, no, no Estoy aquí, aquí Digo, acá en el revividor Sí, acá en el revividor Sí, acá en el revividor Sí, acá en el revividor No, 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 no No, 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 no ¿Qué está dentro? Una señal de Dios ¿Está aquí adentro o no? Basta, viva 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 A uno a través de ti De la muerte de arriba ¿Dónde? De la muerte de arriba Está arriba Ven, 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 ven A ver si uno se bajó Se nos va a llegar por atrás ¿Ah? ¿Quién? En la tiendita ¿Hay gente? Ah, ¿otra vez ahí? Hijo, y no tengo de corta, güey Espérate, espérate Ah, tengo para rescatarlo, espérate ¿Están adentro? ¡Ay, se metieron, Alondra! ¡Ay, Alondra! Hijo, bien bien Aguas que te va a salir ¿Lo bajaste? No Ahí tenía las monedas Y ese wey va a rescatar a todos sus compras ¡No, no, no! ¡Qué mal arribamos! Caí acá para ver si agarré a un horno ¡Ah, calé, calé! Oye, ¿eres tupe? Ajá No, mami, clavaré nada de arriba No, mami ¿Se fue para abajo el otro? ¿O siguen todos ahí? Sí, sí, sí Ah, aquí ya lo vi Ah, bueno Gracias, Alondra ¿Me da? ¿Me da? ¿Me da? ¿Me da? ¿Me da? No ¿Me da? ¿Me da? ¿Me da?